¿Cómo se hace el tiempo de ciencia? Que está en algunos laboratorios, llega a estanques mayores, es decir, estamos dentro del centro prácticamente que vincula a la sociedad, a la academia y al sector gubernamental. Es más, hoy en día con una componente todavía más sólido, es decir, quien está afuera en el campo, en las actividades de la agricultura, en la extracción, en fin, en estas actividades que parecen a veces lejanas a nosotros. Ahí, ahí el CIMNOR es donde está hoy mismo, estudiando las posibilidades de conectarnos mejor. Hoy por la mañana, un encabezado en el país, bueno, hace algunos días, afirmaba que estamos ya frente a la crisis del hambre. Ya no hablamos de crisis alimentaria, hablamos de crisis del hambre. Y todo esto y muchas otras cuestiones entran a la agenda a través de interesantes mecanismos de reflexión y de orientación de las políticas de la ciencia. Y yo el día de hoy quiero agradecerle muchísimo a la maestra Carolina Sánchez Verdugo, su presencia este día aquí con nosotros, para hablar de esto y de todo lo que está haciendo CIMNOR en este largo proceso que viene, desde la idea de la ciencia básica, desde pensar el problema, hasta encontrarle finalmente una aplicación y lo que es más importante, una apropiación. Muy bienvenida Carolina. Muchas gracias maestra, muy buenos días y pues es un gusto estar aquí tratando de compartir algo de lo que hacemos dentro del CIMNOR. Gracias. Yo sé que ustedes trabajan con herramientas de política pública muy importantes Carolina. ¿Puedes darme una opinión sobre este entorno que viviremos entre la ciencia, las necesidades urgentes de la población y quienes producen, por ejemplo, alimentos? Claro, bueno, nosotros tradicionalmente hemos tratado de alinear siempre, como centro de investigación público que somos, tratar de estar alineados a las políticas locales, estatales, nacionales y en cierto nivel internacionales, porque todo esto resuelve una problemática que nosotros tenemos que abordar. Actualmente, nosotros tenemos dentro del centro de investigación es un área de vinculación que nos permite atender distintos niveles de la ciencia, desde la parte de servicios, que son servicios técnicos especializados, que tenemos muy definidos dentro del centro y tenemos otras áreas como de incubación de empresas y otra área de transferencia tecnológica. Sin embargo, actualmente estamos muy enfocados a lo que son iniciativas de extensionismo social, esto es, expertos técnicos en el campo, expertos técnicos con ciencia que hemos desarrollado por más de 47 años en la institución, que nos permiten acercarnos y resolver problemas o por lo menos coadyuvar en la solución de los problemas. Muchas veces veíamos esto de la vinculación como el experto que llegaba y te enseñaba, ¿no? Aquí es de ida y vuelta y lo dice la FAO y lo dicen las instancias que han manejado lo que es extensionismo por años, es de ida y vuelta, nosotros aprendemos del productor y con nuestro expertise tratamos de solventar algunas situaciones, el experto nos alimenta, nos da su experiencia y nosotros tratamos de de verdad tener algo de incidencia dentro del sector, pero es un proceso que estamos trabajando día a día y ahorita es lo que estamos viendo con excelentes resultados, ¿no? Lo sé, por eso corrimos por ti, para que nos dijeras de bobas, porque yo no me imagino cómo puede ser esta experiencia, lo dijiste muy bien, el científico solía acercarse con este carácter de dador de conocimiento, a orilla de playa, estamos hablando. Hoy, ¿qué proceso se vive, Carolina? Así lo mencionas, pero ¿cómo le hace un agente como tú, este, incursionando en la playa, en una cooperativa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se da eso? Realmente es algo muy curioso, ¿no? Porque yo soy licenciada en comercio exterior, tengo especialidad en gestión de proyectos. Yo, cuestiones biológicas son las que manejo, son las que vendemos, pero quien me conoce, pues sabe perfectamente que no soy bióloga ni me acerco a ellos. Sin embargo, esta parte del lenguaje y la comunicación con el sector, con el productor, y puede ser en distintos niveles, en el sector social, una persona que apenas está tratando de organizar su empresa, porque hay muchas personas que trabajan, pero no tienen constituida su empresa. O sea, es una necesidad la alimentación, el trabajo, y en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles a nivel mundial, la cuestión de la crisis, como comentas, la crisis alimentaria, pues obviamente hay que resolver, ¿no? Entonces, esta gente ve una oportunidad, el vecino está cultivando algo, inicia con el cultivo, puede ser acuícola o agrícola, y después se empieza a platicar con ellos, y hay algunas cuestiones que pueden fomentar o mejorar su esquema de productivo, y le dices, oye, pues es que necesito que estés organizado, necesito que tengas una razón social, etcétera. Entonces, desde ahí empezamos muchas veces a trabajar, y eso es una alternativa que damos de extensionismo en lo personal. Te acercas, ¿no? Y a veces puede ser que tú salgas, pero es mucho más lo que nos llega. Es muy curioso, o sea, el identificar cuál es el área de oportunidad. El centro es un centro muy rico, y lo más importante, yo creo que la herramienta más importante que tenemos es esta multidisciplinaridad que tenemos dentro de la institución. Tenemos, obviamente, investigadores altamente reconocidos por el sistema nacional, a nivel internacional, pero también tenemos una serie de cuerpos, o sea, una estructura institucional que nos permite. Tu área, por ejemplo, la de divulgación, que permite que esos resultados lleguen a las personas. El área nuestra, que apoya al investigador a acercarse y, sobre todo, a dar un seguimiento como más cercano hacia el cliente. Hay áreas de servicios. Entonces, toda esta parte es una estructura que acuerpe a este tipo de iniciativas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Realmente, en lo personal, el trabajo que tengo es, llega una iniciativa de servicio, identificamos quién lo puede atender a lo interno, te acercas al programa que corresponda, y no soltamos al cliente y jalamos al investigador y el programa académico. Entonces, esta parte es la que nos hace a nosotros ser ese vínculo o esa herramienta en vinculación o en gestión de iniciativas. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos, o sea, tratar de identificar el área de oportunidad a lo interno que resuelva la situación del externo. Entonces, esa parte es la que nosotros atendemos. El seguimiento. Trabajamos un día con chivos, otro día con servicios ambientales, otro día estamos trabajando alguna asesoría o asistencia técnica en cuestiones agrícolas, y otro día tenemos venta de cepas, cuestiones muy académicas, pero también tenemos cuestiones que resuelven al sector. Entonces, eso es lo que trabajamos. Pasamos por todos los programas académicos. Debe ser muy fascinante, Carolina, porque te toca ver justamente la primera imagen de, a lo mejor, de un microscopio de barrida, y terminas viendo un campo agrícola que se generó en esa imagen, ¿no? Entonces, eres una narradora también y eres como la custodia del proceso, lo que nos llena de gozo por ello hablar contigo. Pero fíjate, yo quiero hacer una reflexión y quiero que me orientes a ver si estoy muy equivocada. Todo el mundo podría pensar que en este mundo global, justamente hablabas de comercio exterior, el asunto pudiera ir a desquebrajarse y ciertamente puede ser en las grandes cadenas, ¿no? ¿No es esto también un rincón de oportunidad para lo local? Definitivamente, ¿no? Es algo muy curioso que se está fomentando. Bueno, tenemos toda una evolución, ¿no? En la parte comercial, antes era mucha cantidad a bajo precio, ¿no? Entonces, era producir, no importaba meter tecnologías y tal que produjeran altos volúmenes, no importando si eran de calidad o no, pero era mucho. De repente, empezamos a migrar a algo de calidad que no tenga mucho impacto en la parte ambiental, perdón, y que tenga ciertas componentes de calidad hacia el alimento, etc. Ya ahorita estamos volviendo a una organización muy básica, ¿no? Entonces, es casi, casi empezar a crear tus propios alimentos que te garanticen que, aunque sean pocos, te satisfacen y que también te permite el activar una economía local, ¿no? O sea, entonces, ya no son volúmenes tan grandes. De hecho, Baja California Sur, el estado que tenemos, no produce volúmenes muy grandes, pero la calidad del producto que tenemos es muy alto. Desafortunadamente, para nosotros como locales, la gran mayoría del producto es de exportación. Entonces, tenemos, deberíamos tener acceso a ese alimento de calidad, deberíamos tener acceso a todo esto que se va al mercado internacional, pero bueno, entonces, hay que fomentar entonces el consumo local. ¿Por qué se va? Porque es donde lo compran, es donde lo pagan. Entonces, esta parte sería maravilloso que pudiéramos tener acceso y en cada zona consumirlo local, consumirlo regional, ¿no? Sí, estamos regresando a eso, creo yo. Sí, es por eso que me parece un tiempo fascinante. Como sabe, yo soy una estudiosa de los fenómenos regionales, entonces, a mí me encanta lo que está pasando. Francamente, digo, me encanta lo que está pasando respecto a de cómo le estamos dando la vuelta a la economía, poniendo, sí, siempre decimos los estudiosos de las ciencias sociales, estamos arribando también a la franca glocalidad, ¿no? O sea, tener la mirada global y los pies en la tierra, ¿no? La tierra que es el terruño, pues, ¿no? La cuestión aquí sería, Karina, ¿cuál va a ser? Por ejemplo, ¿tenemos algún caso que pudieras referir de esto exitoso que yo veo, pues? Tenemos un caso de éxito que actualmente es importante o punta de lanza desde lo que estamos trabajando en la institución. Es un servicio realmente, es una iniciativa que nace de un laboratorio académico. Hace algunos años, bueno, este laboratorio tiene muchísimos años trabajando, es el laboratorio de mejoramiento genético del programa de acuicultura. Él está encabezado por el maestro José Luis Ramírez Arce y, pues, ellos tienen amplia experiencia en distintos, en distintas especies de moluscos, ¿no? Han trabajado, bueno, no quisiera equivocarme, pero desde Almeja Generosa, Catarina, Osteón, Osteón Cortesiensis, Osteón Igel Cresos 3 Gigas, que es el que manejamos actualmente, y deriva en este momento en un proyecto muy, muy, muy bonito que venimos documentando desde hace poco más de cuatro años, que es la venta de semilla de Osteón. La venta de semilla de Osteón viene de una combinación de tecnologías de mejoramiento genético y es mejoramiento genético, no es nada transgénico, no, 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 es realmente una cuestión de manejo para el mejoramiento genético y lo que tenemos actualmente es venta de semilla de Osteón triploide de gigas. Entonces, eso yo creo que es algo muy interesante y muy importante para compartir. ¿Cómo toca, o sea, en qué punto, por ejemplo, una investigación de este tamaño, con esta importancia en términos de ciencia, cómo toca la lancha del pescador? Es curioso, mira, el maestro José Luis Ramírez hace, él tiene, por cuestión de su día a día, él hace experimentos, hace desobes y tiene mucho contacto con este personal de, con los productores. ¿Por qué? Porque él en muchas ocasiones pide apoyo para conseguir reproductores o para algunas cuestiones de experimentos y tiene esta relación tan importante con el producto. Él es un extensionista nato, solo que lo tenemos aquí en el laboratorio, ¿no? Entonces, el maestro, hace algún tiempo, platicando con él, porque tenemos otros proyectos, pues el centro es experto en Osteón, ¿no? Y en muchos ámbitos, pero estamos hablando en este caso en específico de la semilla, platicando con José Luis Mesia. ¿Sabes qué? Es que él hacía una producción pequeña, resultante de un experimento, y la repartía. Se las daba al productor con el que le había conseguido a lo mejor los reproductores, sin el afán de un intercambio, solamente ver cómo se comportaba esa semilla que se había producido en el laboratorio en campo. Entonces le dije, a ver, pues ustedes me conocen, yo estoy detrás de la cobranza y del seguimiento y de la búsqueda del negocio. Y yo le digo, José Luis, ¿y por qué no empezamos a vender la semilla? La parte yo creo que es importante es cuando la gente realmente conoce tu producto, confía en tu producto y está dispuesta a hacer el pago por ese producto. O sea, yo creo que, de manera muy personal, creo que el abordar desde la perspectiva de nosotros, nosotros con la responsabilidad de dar un producto de calidad, pero el productor realmente pagando, para él tiene un valor aún mayor esa relación con la institución. No soy muy partidaria del asistencialismo, porque lo hemos vivido en muchos proyectos. Tengo más de 20 años trabajando en el centro, y ves cómo trabajando con ciertos productores, que hubo manera de acceso a ciertos recursos, no continuaron con el proyecto porque terminó el apoyo. Y en cambio, cuando estas personas realmente creen en el proyecto y confían en el servicio que le estás dando, o en esa relación con la institución, ellos están dispuestos a pagar. Entonces empezamos y llevamos cuatro años. Se nos atraviesa la pandemia, como a todo mundo, y no les pudimos dar el seguimiento. ¿Cuál es el interés? Nuestro interés es medir el impacto de una tecnología de mejoramiento genético en producción de semilla de ostión en el campo. ¿Cuál es el resultado? Nosotros tenemos el resultado. La tecnología esta está dirigida a laboratorios de producción de larva, porque lo que nosotros hacemos es hacer una transferencia tecnológica para que puedan producir ostión triploide. Pero eso no se lo vas a transferir a un productor de ostión. Lo que queremos hacer es que ellos sepan que existe esa tecnología, que tengan acceso a ella, la pongan en sus sistemas de producción y vean el resultado. Y es excelente lo que estamos escuchando. Entonces, esa es la parte que tenemos. Me queda todavía en el tintero un montón de preguntas que vienen. Yo quisiera que después nos dejas. Continuemos con esta reflexión, porque de verdad tu tema induce a la reflexión en un momento en el que México y el mundo están en la frontera, justamente, en la posibilidad de que la ciencia sea la puerta de salida. Yo te quisiera preguntar algo. ¿Cómo ves al CIMNOR en este horizonte? Yo creo que tenemos muchas áreas de oportunidad. Como institución, tenemos la obligación de estar cercanos al sector productivo. Hay muchas áreas de oportunidad. Necesitamos, en la parte acuícola, tenemos un programa muy fuerte. Tenemos un programa que tiene impacto a nivel nacional, creo yo, en muchos aspectos, porque manejamos la parte de moluscos, manejamos la parte de peces, manejamos la parte de crustáceos. La verdad, es importante lo que hacemos. Sin embargo, esta parte, ahorita lo que nos detiene un poco es la falta de fondos a nivel nacional. Es una situación que realmente nos detiene o nos rezaga. ¿Por qué? Porque la gente, cuando requiere hacer una inversión mayor o la implementación de una tecnología, definitivamente requiere cierto apoyo. Y no estoy hablando de los fondos a fondo perdidos. Había nuevos esquemas, pero ahorita no hay convocatorias. La parte nuestra como institución, creo que está. Tenemos, como te comento, una cuestión de áreas de oportunidad que creo que tenemos identificadas. Tenemos cosas que ofrecer, pero sobre todo tenemos muchos aspectos que atender por demanda. Ojalá y mucha gente se acerque con nosotros, que realmente sepa que tenemos esta disposición y esta apertura, porque hacemos trajes a la medida. Muchas veces me dicen, ¿qué ofrece el SIPNOR? Y yo, híjolas, ¿cómo le hago? Tenemos más de 100 investigadores, tenemos más de 300 técnicos, de verdad que son expertos técnicos y tenemos muchas cuestiones que ofrecer. Y yo, híjolas, me cuesta trabajo decir ¿qué tienes que ofrecer? A mí me gusta mucho escuchar e identificar, porque de verdad algo podemos hacer. Entonces, esta parte yo es la que esperaría, que la gente tuviera esa confianza de acercarse y de venir y de echarnos una llamada, porque lo hacen de otros estados, Cintia. Yo lo sé, y de otros países. De otros países. Entonces, imagínate los locales, para mí es fabuloso cuando vienen a recoger su semilla, porque estamos teniendo esta parte de que se les recibe, los pasamos al laboratorio y están encantados cuando ven cómo se produce la semilla. Entonces, esa parte es la que nosotros queremos que se vuelvan a apropiar de la institución, que estén dentro de la institución. Entonces, eso es lo bonito. Qué hermosa charla. Muchísimas gracias, Carolina. Yo sabía que esto iba a ser una muy bonita experiencia. Fíjese, yo le decía, estamos frente a la crisis de hambre, pero también estamos ante la oportunidad de la ciencia. Yo cerraría así esta reflexión del día de hoy y le invitaría a estar cerca de nosotros. Nosotros, nuestra función última es una, que usted alcance a concebir la vida con mejor, con mejores estándares de calidad, que su vida sea buena. Y en todos los sentidos, la ciencia siempre hace algo para que su vida sea mejor. Yo le agradezco la gentileza siempre y al Instituto Estatal de Radio y Televisión su interés de mantenernos en su barra programática. Excelente día. Gracias. Gracias.